Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saluda nuevamente a Aurelio Mreno desde el sur de Florida. ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 19 de octubre del 2020. La pregunta que todos se hacen ahora es ¿qué le espera a Teófimo López y a Basil Lomachenko después de esa pelea del sábado pasado? Todos se preguntan si habrá una segunda pelea, una pelea que sería una revancha. En este caso la oportunidad de una revancha para Basil Lomachenko después de una votación que fue ciertamente controversial. Yo lo mencioné a ustedes en mis videos anteriores. Gana López, para mí gana bien, pero no gana por tanto margen. Las tarjetas, particularmente esa de 119 a 109, completamente disparatada, fuera de orden. Ni siquiera esa de entre 118 a 110 es también muy mala. Esa tarjeta. Se espera entonces que haya una segunda pelea. Recuerden que estos ambos boxeadores están representados por top rank y podrían hacer fácil, quizás más fácil, las negociaciones para enfrentarse nuevamente. Pero no tan rápido. Vamos a ver. Las cosas no son tan fáciles como se piensa. La lógica indicaría que haya una pelea, una segunda pelea de inmediato. Lo que las personas llaman una revancha. Para mí no es una revancha porque en realidad López no está tratando de desquitarse. El que está tratando de desquitarse es Lomachenko. O sea, una segunda pelea entre ambos, inmediata. Sería lógico porque fue una pelea controversial. Pero vamos a ver. Te voy a explicar por qué no tan rápido. Como todos ya sabemos, Teófimo López derrotó por decisión unánime a Basilio Lomachenko para hacerse de los cuatro cinturones de las 135 liras. Ahora, Teófimo López es el campeón indiscutido, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. El título que ya tenía es el campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo. Es el campeón de la AMB y él también el campeón de la OMB del peso ligero. Como ya sabemos, los jueces le dieron una votación de 119 a 109 a favor de Teófimo, 118 a 110 y 116 a 112. Como yo le expliqué, para mí la pelea fue mucho más cerrada. López ganó, pero no por semejante margen. Lomachenko después de la pelea, obviamente, no estaba contento. Dijo que él pensaba que había ganado la pelea y que quería o está tratando quizás de buscar una segunda pelea ante López. Entonces, si bien es cierto que fue una decisión ciertamente controversial, la culpa en realidad fue de él. Porque Lomachenko prácticamente regaló la primera parte de la pelea. No vino con la decisión que normalmente lo caracteriza, ese empuje que él tiene, esa velocidad, esa confianza. No estuvo, particularmente los primeros asaltos durante esta pelea. Él sí ganaba varios asaltos a partir del séptimo, con claridad, pero no fueron suficientes para derrotar esa noche a Teófimo López. López tiene ahora marca de 16-0 con 12 victorias por la vía del cloroformo. Y el que ustedes decían que era, o no sé si todavía lo consideran el mejor boxeador libra por libra del momento, yo siempre dije que no, que esa calificación, que ese título le quedaba muy grande a Lomachenko. Ahora tiene marca de 14-2, dos derrotas con 10 victorias por la vía del cloroformo. En 16 peleas, Lomachenko ha perdido dos veces y no sé si todavía ustedes lo consideran el mejor libra por libra. Para mí, en realidad, nunca lo fue. Yo creo que el exceso de confianza fue lo que hizo que perdiera Lomachenko. También, de acuerdo al grupo de López, al momento de ellos de firmar la pelea, esta pelea de unificación donde se iban a unificar los títulos, Lomachenko no incluyó una cláusula de revancha, lo que ustedes le llaman revancha, ¿no? Una segunda pelea. Aparentemente, la gente de Lomachenko estaban tan convencidos de que ellos iban a vencer a López. Quizás fueron un poquito arrogantes, quizás mucha confianza en parte de ellos. No firmaron esa cláusula de revancha. Acuérdense que Lomachenko está acostumbrado a ganar y se suponía, se suponía que él iba a vencer de manera clara a las venerizos Teófimo López de solamente 23 años y que lo haría rendirse como hizo con otros contrarios. Bueno, ahora resulta que el que decide, el que tiene todos los títulos, el que va a determinar ahora si hay una segunda pelea o no, es Teófimo López. Y Teófimo López inmediatamente después de la pelea dijo que no, que no va a pelear, que no le va a dar una segunda oportunidad a Lomachenko, porque ahora tiene que aguantarse y quedarse con esa espinita, con esa astilla por dentro. Por lo menos, por ahora, él no tiene a Lomachenko en sus planes para el 2021. López, inmediatamente después de la pelea, y también eso lo había indicado mucho antes, antes de la pelea incluso, quiere subir de categoría, quiere subir a las 140 libras. Por ahora, no está pensando en un segundo combate ante el high-tech ucraniano. Recuerden que en el boxeo lo que manda es el cash, el dinero. Ambos boxeadores, como lo mencioné anteriormente, están representados por top rank. Y eso sería fácil para ellos, o más fácil, negociar una segunda pelea, una pelea de revancha. Podrían insistir en que la revancha es un buen negocio para todos en el 2021, quizás en el sistema de pay-per-view, y con fans, lo que significaría una mayor ganancia, una mayor bolsa para ambos, para todos. Honestamente, ningún peleador actualmente en las 135 libras le significaría tanto dinero a López como una segunda pelea ante Lomachenko. Incluso se podrían dar ciertas facilidades, se le podría facilitar el asunto a López, quizás en un cash weight, no sé, estoy yo pensando, que la pelea se haga en el Maison Square Garden a mediados del 2021. Recuerden que López está teniendo problemas para hacer las 135 libras. Le podrían decir, bueno, en lugar de pelear 135, pelearíamos en 137, 138, que se llegó por los títulos de las 135 libras, y eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones anteriores. Así que, no descarten esa posibilidad. Pero por ahora, Teófimo López dice que él quiere al ganador de la pelea entre Taylor y Ramírez, estos son los campeones de las 140 libras, lo cual él lo convertiría, entonces, si él vence al ganador de esta pelea, en el campeón indiscutido de las 140 libras, lo cual sería una tremenda hazaña. O sea, se convertiría back to back en campeón indiscutido de las 135 libras y luego en campeón indiscutido de las 140 libras. Es algo que, bueno, no sé si lo han hecho, pero no creo que se ha hecho en los últimos años en ser campeón consecutivo de dos categorías. Me refiero a campeón indiscutido. Teófimo tiene gran oportunidad de lograrlo porque me parece que él puede vencer con facilidad tanto a Taylor como a Ramírez, los campeones de las 140 libras. Así que, y esto, de acuerdo a los analistas, convertiría a López en la gran figura, en la gran cara del boxeo, sobre todo considerando que Canelo Álvarez en estos momentos está bastante inactivo debido a todos los problemas contractuales que tiene con la gente de Dazán y la gente de Golden Boy. Tras el combate del sábado pasado en Las Vegas, se le preguntó a López si estaba interesado en darle una segunda oportunidad. A Lomachenko dijo, ¿para qué? Ya lo vencí, hice todo lo que tenía que hacer y lo logré. En todo caso, volvería a suceder lo mismo y se lo volvería a vencer. No hubo una cláusula de revancha por una razón. Ellos tenían la oportunidad de lograrlo y no lo hicieron. El equipo de Lomachenko tenía esa revancha y no les interesó. Y agregó Teófimo López, Alcatracho, Brooklyn López, dijo, ahora tienen que comérselo, aguantarlo, aguantarse esa derrota. Y nosotros vamos a seguir adelante. Les dije a todos, fuera lo viejo y adentro lo nuevo. Esto fue lo que dijo López después de esa victoria ante Lomachenko. No habrá revancha, tendrás que vivir con esa derrota. Recuerden que Lomachenko quiso también una revancha ante Orlando Salido, si le salió en 2014, pero no sucedió. O sea que ninguna de las dos derrotas hasta el momento que ha tenido Lomachenko en su carrera ha podido desquitársela. Bueno, todavía no sabemos si se puede desquitar esta pelea ante López, como les explicé anteriormente. López puede estar diciendo ahora mismo que quiere pelear en 140, en 147, etc. Pero recuerden, tan pronto le presenten una bolsa, un cheque en blanco, inmediatamente va a decir que sí y que va a pelear nuevamente con Lomachenko. De eso no hay absolutamente ninguna duda. El boxeo es un negocio. Vamos a ver, si hay una revancha, si se da una segunda pelea entre López y Lomachenko, ¿ustedes quién cree que ganaría? La pelea quizás sea exactamente igual a la que pasó el sábado. López termina ganando por decisión porque Lomachenko no se va a atrever a fajarse con López. López incluso lo puede noquear. ¿Cómo terminó la pelea? El duodécimo salto. Si una pelea de revancha se puede determinar de la forma en que terminó esta pelea el sábado pasado, pueden ver el duodécimo salto en el cual López dominó completamente. A un Lomachenko que se vio, como se los adelanté yo, durante muchos meses, más pequeño, más ligero físicamente que López. López durante toda la pelea fue el hombre más grande, el hombre más fuerte, como se los mencioné, está en su peso. Y en su momento, López actualmente es el campeón de las cuatro organizaciones, como se los mencioné, es más joven, 23 años, conta 32, va a cumplir 33. Lomachenko, recuerden, se lo mencioné muchas veces, esas 400, casi 400 peleas amateur, le pasan factura ahora a un Lomachenko que se está enfrentando a boxeadores más jóvenes, más fuertes, en una categoría en la cual él no pertenece, no domina, como lo hacían a 126 libras, y para él quizás, para Lomachenko ahora, lo más interesante sería bajar a 130 libras. ¿Qué tal? Y esto se lo proponen varios analistas, también lo propongo yo. Lomachenko baja a 130 libras para enfrentarse a Shakur Stevenson, o al ganador de la pelea entre Jamel Herring contra Carl Frampton, él derrota a cualquiera de estos boxeadores sin ningún problema. Pero lo más interesante, ¿qué tal un Lomachenko enfrentándose al ganador entre Miguel Berchel y Oscar Valdés? Esta pelea en el 2021, que se enfrenta en el 2021. Berchel, que se supone que debe vencer a Valdés, sería una gran pelea entre Miguel Berchel contra Lomachenko en 130 libras. Supongamos que de alguna manera López se quede en las 135 libras, pero no para enfrentarse inmediatamente de nueva cuenta a Lomachenko, sino para enfrentarse al campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo, David Haney. Recuerden que ese campeonato de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo que tenía Lomachenko era lo que reconocían como el campeón franquicia. Una pelea entre López y David Haney sería también muy atractiva, sería buena. No al margen de una pelea contra Lomachenko, pero sí muy atractiva. O también podría haber una pelea, podría estar buscando una pelea, nos referimos a López, ante el ganador de Gervonta Davis contra Leo Santa Cruz. Yo opino que Gervonta Davis vencerá a Leo Santa Cruz en una pelea en la cual estarán los títulos en juego de las 130 y 135 libras. Gervonta Davis sería una pelea interesantísima para López y sería una pelea en la cual estaría en riesgo, estaría en peligro López porque este hombre va de frente, es fuerte, no es como Lomachenko que pelea a la defensiva. Este es un hombre ofensivo y es fuerte también. La gente de López, y creo que esto todavía es muy temprano, era para hablar muy prematuro, para decir que eventualmente quieren enfrentarse a Terence Bud Crawford por el título de las 147 libras. Recuerden que Crawford es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, está invicto y para muchas personas es el mejor también en boxeo, libra por libra, ahora todo el mundo es el mejor libra por libra. Crawford tiene una pelea en noviembre, el sábado 14 de noviembre, ya la firmó contra Kel Brook, esta pelea también estará gratis a través de ESPN, el 14 de noviembre, recuerden, ya es oficial Crawford contra Brook. Todavía creo que es muy prematuro a un López en 147 libras peleando contra Crawford, quien debe vencer a Brook en esa pelea del 14 de noviembre. Lo que me parece más cercano es quizás una pelea ya sea ante David Haney en 135 libras o el ganador de la pelea entre Gerbonta Davis y Santa Cruz para López, que en este caso yo considero que sería Gerbonta Davis. Si es que no sube a las 140 libras para enfrentarse al ganador, como les explicamos entre Taylor y Ramírez, quien para mí no le estaría dando tanto dinero como las peleas, como les mencioné, en 135 libras, ya sea ante Haney, ante Gerbonta Davis o una segunda pelea, una revancha ante el Hightech, quien definitivamente tiene ahora mismo una espina clavada adentro, está muy herido, él piensa que él ganó la pelea, él piensa que le robaron la pelea, él cree que él pudo y que puede vencer a López. Yo creo que él, todo es culpa de él, él fue el que equivocó su estrategia, él fue el que comenzó demasiado lento, él fue el que respetó demasiado a López en los primeros asaltos, demoró mucho para pisar el acelerador y por eso perdió la pelea. López es el campeón actualmente, sí invicto, 16-0, 12 victorias por la vida de Claroformo, que disfrute su título, Brooklyn López, por ahora, y él tiene ahora, él decide contra quién quiere enfrentarse en los próximos meses, ya sería el próximo año, por ahora que disfrute sus cuatro coronas de las 135 libras. Y con esto me despido de ustedes, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno, por favor, como siempre, no olviden, suscríbanse a mi canal de YouTube, este también es tu canal, yo necesito, por favor, que se suscriban a mi canal, necesitamos más suscriptores, entre más suscriptores tenemos mucho mejor, mucha más vida, muchas más oportunidades, tenemos que seguir compartiendo con ustedes esto que nos apasiona, que es el boxeo, a mí me encanta el boxeo, desde muchos años atrás he seguido el boxeo, soy periodista, nací en Panamá, he trabajado en diferentes medios de comunicación, tanto en Panamá como en Estados Unidos, soy cronista deportivo con más de 30 años de experiencia en el deporte, he cubierto Super Bowls, he cubierto finales de la NBA, he cubierto series mundiales, Juego de Estrellas, NASCAR, ustedes menciónenlo, yo le he cubierto tenis, boxeo profesional, soy periodista, graduado de la Universidad de Panamá, esto es lo que yo hago, no estoy comenzando a hacer esto ahora, para los que no me conocen, tengo muchos años en este negocio y me interesa, me gusta, me apasiona, pero necesito que ustedes, por favor, me ayuden, cooperen conmigo, suscríbanse a mi canal, todos adelante, unidos, y seguiremos en esta aventura y en este proyecto que me encanta y que los quiero compartir con todos ustedes, he visto el apoyo y la confianza que me han tenido en los últimos meses y eso yo se los agradezco muchísimo a todos, gracias, se despide usted nuevamente Aurelio Moreno.